Con nuestra adoración está en este momento, en este lugar, queremos crearte un ambiente de hogar Señor Yo sé que tú das hogar a los desamparados, pero hoy nosotros queremos hacerte un hogar aquí en la tierra Queremos hacer un hogar en cada una de nuestras casas, que el fuego que se está incendiendo jamás se apague Jamás se apague, jamás se apague, por eso clamamos que vengas a habitar No queremos solo una visita, queremos que vengas a habitar Señor, es posible, es posible Tú nunca prometiste visitarnos, tu promesa era habitar entre nosotros, así que vení a cumplir tu promesa Ahora, aquí te necesitamos papá, hay alguien aquí que necesita el Padre todo el tiempo Levante tu voz ahí donde estás, más que todo, queremos tu persona, más que música, más que grabación, más que luces, más que religión Queremos tu presencia papá, esa es nuestra esencia ¡Gracias! 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 Ven a disfrutar Ven a disfrutar Ven a disfrutar Tú eres adorado en este lugar Ven a disfrutar Ven a disfrutar Ven a disfrutar Tú eres adorado En este lugar, oh, en este lugar Más que religión, más que una canción Queremos tu sonrisa, tu persona, tu gloria Decimos Y más que todo, hoy queremos tu gloria Tu gloria Y más que todo, hoy queremos tu gloria Tu gloria Y más que todo, hoy queremos tu gloria Tu gloria Tu gloria, Señor Tu gloria, Señor Me apasiona Y me transforma Tu gloria, Señor Tu gloria, Señor Me apasiona Y me transforma Tu gloria, Señor Diga, ven a evitar Ven a evitar No queremos solo una visita Ven a disfrutar Tú eres adorado En este lugar Y más que todo Y más que todo Hoy queremos tu gloria Hoy queremos tu gloria Tu gloria Y más que todo Hoy queremos tu gloria Tu gloria Y más que todo Hoy queremos tu gloria Tu gloria Y más que todo Hoy queremos tu gloria Tu gloria Tu gloria, Señor Tu gloria, Señor Me apasiona Y me transforma En tu gloria, Señor Tu gloria, Señor Me apasiona Me transforma Me transforma Más y más Tu gloria, Señor Tu gloria, Señor Tu gloria, Señor Me apasiona Me transforma Tu gloria, Señor Tu gloria, Señor Me apaixona Me transforma Tu gloria, Señor Tu gloria, Señor Tu gloria, Señor Me apaixona Me transforma Cristo en nosotros Cristo en nosotros Esperanza de gloria Cristo en cada casa Restaura tu imagen Revela tu gloria La tierra se está llenando Del conocimiento La tierra de hijos A tu imagen Tu gloria Tu gloria Y el que vea al Hijo Vea al Padre El que vea al Hijo Vea al Padre Tu gloria Tu gloria y nosotros Tu gloria y nosotros El que vea al Hijo El que vea al Hijo Vea al Padre Restaura tu imagen En esta generación Tu gloria y nosotros Tu gloria, Señor Tu gloria, Señor Me apasiona Me apasiona Me transforma Tu gloria, Señor Tu gloria, Señor Tu gloria, Señor Tu gloria, Señor Me apasiona Me transforma Tu gloria, Señor Señor Tu gloria, cuando Te gira, Señor Me Shannon